Uno de los hábitos que ha capturado la curiosidad de muchos es el consumo de tomate justo antes de dormir. Esta fruta roja y jugosa, que a menudo confundimos con una verdura, es más que un simple ingrediente en nuestras ensaladas o salsas. Es una potente fuente de nutrientes y antioxidantes que, cuando se consume en el momento adecuado, puede ofrecer beneficios que quizás no hayas considerado. Pero, ¿es la noche el momento adecuado? A continuación, vamos a desentrañar sus principales efectos en nuestro cuerpo durante las horas nocturnas y revelaremos si es o no el compañero perfecto para tu cena nocturna. El tomate es una fruta que se consume en todo el mundo. Es rico en vitamina C, potasio, folato y vitamina K. Además, es una fuente principal de antioxidantes, incluido el licopeno, que ha sido vinculado a muchos beneficios para la salud. Sobre su consumo en la hora nocturna, los tomates son ricos en fibra y tienen un alto contenido de agua. Estos componentes pueden facilitar la digestión al promover el movimiento intestinal regular. Sin embargo, los tomates también son ácidos, lo que puede causar acidez estomacal o indigestión en algunas personas, especialmente si se consumen en grandes cantidades o si la persona ya es propensa a problemas digestivos. Según un estudio publicado en la revista mundial de gastroenterología, los alimentos ácidos pueden exacerbar los síntomas del reflujo gastroesofágico, una condición en la que el ácido del estómago regresa al esófago. Otro aspecto a tener en cuenta es que los tomates tienen un ligero efecto diurético debido a su contenido de potasio. Esto significa que pueden aumentar la producción de orina, lo que podría interrumpir tu sueño si consumes grandes cantidades antes de apostarte. Además, el licopeno, un antioxidante presente en los tomates, ha sido estudiado por sus efectos productores contra ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Aunque no hay estudios directos que vinculen el licopeno con la calidad del sueño, los antioxidantes en general pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que podría tener un efecto indirecto en la mejora del sueño. De acuerdo a un estudio en la revista de nutrición del Reino Unido, encontró que el licopeno puede ayudar a proteger contra la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad LDN, lo que es beneficioso para la salud cardíaca. Si decides comer tomates antes de dormir, hazlo con moderación. Una pequeña cantidad puede ser beneficiosa, pero demasiado puede causar indigestión o interrupciones en el sueño debido a la necesidad de ir al baño. De igual manera, puedes combinar tomates con alimentos ricos en proteínas o grasas saludables, como aguacate o queso, para reducir el riesgo de acidez estomacar. Estos alimentos pueden ayudar a neutralizar la acidez del tomate y proporcionar una sensación de saciedad. Debes tener en cuenta que cada persona es diferente. Si después de comer tomates por la noche experimentas algún malestar, es mejor que los evites antes de dormir. Finalmente, si decides incorporar tomates en tu cena, considera cocinarnos. El proceso de cocción puede reducir la acidez de los tomates, lo que podría ser los más fáciles de digerir para algunas personas. Si te ha parecido interesante este video, entonces no querrás perderte nuestro próximo video titulado ¿Qué pasa si comes banana en la noche antes de dormir? Haz clic ahora mismo y descubre los sorprendentes efectos de esta fruta en tu cuerpo durante la noche.